Ahí va Lemo, Lemo manda la pelota hacia adelante, viene marcando, viene sacando el balón desde el fondo Te le eche a otro centro, está Guerreiro, pegó en el palo, gol ¡Gooooool! Guerreiro ¡Gooooool! De Brown, de Adrogén, Mariano Guerreiro El goleador, decimosegundo, tanto en el campeonato para él Charini se forzó, dio en el palo y finalmente se metió Guerreiro abre la cuenta 17 minutos de la parte final, Guerreiro pone Brown, de Adrogé 1, Instituto 0 Habían sido demasiadas, pero... Claro, ¿quién le va a decir algo a Guerreiro, no? Con algo de carambola, es cierto también, porque el remate en primera instancia era atajado Por Charini, la mala fortuna para el arquero Porque después de su intervención, la pelota pega en el palo Y tras rebotar, en el arquero se introduce Podemos discutir en todo caso después Si es gol de Guerreiro o gol en contra de Charini Porque... López Macri La perdió, se viene Villamayor Va Villamayor al arco ¡Golazo! ¡Gooooool! 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 De Brown, de Adrogé Tremendo remate, fortísimo de Oscar Villamayor Para clavar el segundo contra el palo de Charini Que nada pudo hacer Y ahora Brown, de Adrogé estira la diferencia Villamayor, golazo Brown 2, Instituto 0 En el primer tiempo habíamos advertido Que había perdido dos veces la pelota Con cierto peligro en su propio campo Brown, de Adrogé Aunque no pagó caro las consecuencias Bueno, aquí no perdonó Villamayor